Mexicali, Baja California, 32.000 pesos en efectivo fueron robados de una habitación de hotel en el Valle de Mexicali. De acuerdo a la crónica, la madrugada del sábado sujetos armados ingresaron a la fuerza al cuarto del hotel ubicado en el ejido Ciudad Victoria y sustrajeron el dinero, además de dos celulares, una tablet y otros objetos personales. Según informaron empleados del lugar, los delincuentes estaban encapuchados y portaban armas cortas, para entrar habrían quebrado el vidrio de la habitación 34B, se presume que quienes se hospedaban en el cuarto irrumpido son dos ensenadenses que se dirigían a trabajar en una empresa pescadera. Esta nota incluye información de, la crónica en esta nota, Mexicali y ejido Ciudad Victoria Robo Hotel Sujetos Armados.